Se estrelló una camioneta escape, color azul, sin placas. ¿Cómo andas? ¡Los mil vechuno, carnal! ¡Los mil vechuno, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? ¡Todo bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¿A dónde? ¿Qué te metiste? ¡Carnal! ¡Tranquilo! ¡Súbete, carnal! Al parecer viene desnudo. ¡Súbete, carnal! Ya vienen los refuerzos. ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Cómo andas? De la juventud. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡No, güey! ¿Cómo andas, viejo? Pues suingado. ¿Qué te metiste, camarada? Y volvemos a la normalidad. ¡Súbanse, súbanse! Soy su conductor de Uber. ¿Gusto un agua? ¿Gusto una música? ¿Una bebida? ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Dos mil veintiuno! ¡Carnal! A ver, bájate. ¡Carnal! 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 ¡No me voy a bajar, güey! 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 ¡No me ojejes el bulto, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Agárralo. A ver, compa. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Te están hablando, te están hablando. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, yo soy, ¿quién soy? ¿De dónde venías? ¿A dónde te rígues? Yo soy de Hermosillo, señor. Yo voy a Hermosillo, porque Hermosillo va en mi corazón. ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano, al vergo! ¡A tu hermano, al vergo! ¿Qué te metiste? Nada, carnal. ¿Nada? No, carnal. ¿Y el carro que estampaste, qué? No, no sé, carnal. Yo venía caminando tranquilamente y valió verga, valió verga. ¿Cómo que no sé? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico físico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania. Vamos a proceder a llevarte al MP. No, carnal. Yo conozco al MP. Es mi cuñado. Está casada con Bad Bunny y con Shakira. Si lo ubicas. La neta, carnal. O sea, no sabes con quién te estás metiendo, compa. ¿Me sueltas o me suelto o qué onda? Mira. Ya, súbalo, compañero. Súbalo. Tranquilo, carnal. Tranquilo, carnal. Que le dé vergüenza. Tranquilo, carnal. Que no te dé vergüenza. Te voy agarrando señal, carnal. Te voy agarrando señal, carnal. Ya, súbelo. Súbelo. Te voy agarrando señal. Bien. Ché-lo. Ché-lo. Gracias por ver el video